La siguiente canción se la quisiera dedicar a todos los paisanos que por buscar algunas oportunidades dejan aquí a su familia y hasta arriesgan su vida Una composición del señor Gasper Madrigal Amargo abordaje, y eso dice más o menos así Yo soy muy cansado, me despierto Faltan tres ciudades, nada más El ruido de este tren por el desierto Familia y los recuerdos de Juan Trás Somos compañeros de abordaje No hay azúcar para este café Los tragos amargos en este viaje Los endulzo con recuerdos del ayer Pedro compresó que tiene mucho miedo Con mi amigo el río tengo que cruzar Porque en mi país mi México no entiendo No todos tienen una oportunidad Pedro se quedó cruzando el río Ahogado con su sueño, su verdad Me dijo no logré este desafío Quedé con su responsabilidad Hay dos hijos que todavía lo espera Tres años y sueñan Tres años y sueñan que regresará Fuerte camuflaje en la frontera Los niños preguntar Los niños preguntan dónde está papá Esta historia me deja la voz quebrada Fue difícil, no me siento nada bien En mi México no tengo casi nada Pero tengo a mis hijos y a mi mujer Pero tengo a mis hijos y a mi mujer México lindo y querido Si muero lejos de ti Gracias Gracias